Estaréis viendo el vídeo desde casa y diréis ¡Coño! ¡Hostia, el Valentí! ¡Sí que se nos ha adelgazado! ¡Mira lo que figurín se le ha quedado! Con la gorra, con la sudadera, con los panties de Sintry Crawford y aquí corriendo por barroche ¡Pues no! ¡Es un truco! ¡He fichado a un mini yo! Bueno, he fichado, no. Hemos fichado en arroba gordonsin a un mini yo. Digo lo de mini yo no solo porque esté más escuálido el chaval, sino porque es más jovenzuelo. Esto quiere decir que nos va a dar mucha guerra. Eso de Ingil se nos viene de... ¡Coño! Ahí cuando fuimos a hacer la Girando Ain, le secuestramos y dijimos, vente para acá y le vamos a explotar que no lo sabes tú. Hasta la hora de correr le hago trabajar. Oye, diles que no es verdad. Me van a estar a hacer de liebre. Ya como los negros, ya me lo caché. ¡Hostia! Digo, vengas a tirar como si fueras un kenyata, campeón del mundo en maratón. Bueno, pues el tema de hoy es muchas veces sale esto de mierda que no hay tiempo para salir a entrenar o no hay tiempo para el curro o no hay tiempo para ver a los amigos. Pues esto es perfecto. Tres en uno, tú. Sales a la hora de correr normalmente intentamos hacerlo bueno, y es el primer día que salimos juntos, ¿eh? A la hora de... Bueno, espera, para aquí. A la hora de comer y pues eso, mira, ahora mismo llevamos 11,7 kilómetros y nos queda toda la vuelta entonces es de puta madre salir y decir por ejemplo, hora de comer o una hora de trabajo que te la puedes apañar para uno, salir a correr o hacer otro tipo de deporte steps, pasa que es un poco más jolandrón spinning, también podéis hacer o cinta pero yo qué coño salir a correr por ahí nadar es más complicado hacer una reunión nadando, ¿no? y así aprovecháis uno, para estar haciendo la reunión dos, para hacer deporte y tres, para ponerse al día y entonces yo ahora voy a sacar el látigo ¿Cómo está el trabajo? Uf, me cago en el que he hecho mucho ¿Cómo está? Hay mucho, mucho Tú di que está bien Vale, está de puta madre, Valentín tenemos una propuesta que va a quedar ya verás Luego, como no sea de verdad voy a sacar el látigo Sí, sí, sí Venga, tira para allá Tira, que voy a sacar el látigo Pues bueno, las presentaciones ya están hechas hemos aprovechado la reunión de hoy pues mira, a darle un poco a arrobavistolovistotv ¡Ah, coño! Que este viernes con Niño de la Hipoteca con Carlos Sánchez los dos presentando disco en exclusiva y en directo con Pedro Llamas monologuista Dani Pérez monologuista Tony Nievas colaborador de Buenafuente y loco porque está loco, loco Escolano Venga, monjas O sea, este viernes 23.30 con Estrella Dan para Todos lo vamos a reventar muy fuerte en debate entradas a 5 eurillos ¿Y quién? ¿Quién más? Tú ¡Ah, coño! No Porque, bueno, sí Estoy ahí Yo estoy ahí por guapo No por otra cosa Tengo tan buena planta que las mujeres caen desmayadas e incluso los hombres Pues hemos dedicado parte de la reunión a Visto lo Visto parte de la reunión a Matform y parte de la reunión a un proyecto musical que no se puede contar ¡Coño! Pero que es la hostia Es la hostia La verdad lo vamos a disfrutar mucho Y aquí estamos Esto de aquí es el Pondo Petroli Es Badalona Pobre pedazo de vistas Este es el tío de Anís del Mono Ahí está la antigua fábrica de Anís del Mono Y... Odei, como no eres oriundo del sitio pues hay que enseñarte Sí, sí A veces el látigo y a veces el sitio A peda y que no lo había dicho, ¿eh? Que el chaval cuando está el vídeo apagado Ahí encendió no hablaba mucho que se nos ha vuelto tímido Pero ahora el tío decía Digo, cuando volvamos llevaremos 20 kilómetros Y dice, coño a mí solo me da una pereza y joder a mí igual Es verdad que pegarte 20, 25 kilómetros tú solo pero a la que te pones a hablar y venga el trabajo el no sé qué el chafardec que decimos en catalán los cotilleos etcétera en un momento dado no te has dado cuenta es verdad que vas a un ritmo un poco más bajo pero como vas hablando vas haciendo caja entonces todos los ducados que te has fumado los vas sacando y vosotros eso mismo, ¿eh? con compañeros amigos o lo que sea aprovecha porque las tiradas se os van a hacer mucho más cortas incluso cuando sean más largas Importante Ay, pegarle un buen ratito de agua Siempre me pasa lo mismo que tengo que parar aquí disimuladamente a echar una miradita Aprovecho que Odei está en la ducha que no os penséis que nos vamos a la ducha juntos que nos parecemos mucho pero en eso no pues para decir dos cosas Uno que hemos sudado como perras porque nos hemos hecho 20 kilómetros y aún no hemos comido y dos Odei estás despedido Seguidle en twitter.com barra Odei Gil twitter.com barra Odei Gil porque le acabo de despedir ¿Sabéis por qué? Porque volviendo para aquí me ha pegado un palo que me costaba seguirle y yo como no podía dejarle ver que me estaba pegando un buen palo pues yo iba ahí calmado En fin nuevo compañero de trabajo nuevo tío con el que vamos a crear cosillas y nuevo tío que además nos va a pegar cerita aquí a Marse a Adrià a Esther a Gina a todos a John a la hora de salir a correr aquí en Go que era mentira que no le he despedido y mira si es mini yo el tío que hasta me ha pillado el longboard ya hemos acabado la reunión corriendo pero ha pasado que no deben de que no teníamos más hambre que un perrillo chico entonces para no perder tiempo libre tía longboard y a seguir reunión bueno parece que se nos ha ido de las manos porque hemos encontrado un sitio no vamos a decir el lugar que no le vamos a hacer public que no nos invitan ni al café pero que por 10.90 te comes toda la carne que quieras con lo cual después de 20 kilómetros y a este lo han rellenado cuatro veces y yo estoy aquí tomando una cerveza eso sí cero 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 con un poco de limón ya vuelve ya vuelve ya vuelve sí venga